Jordan Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que todo fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Hey, 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 hey... ¿Qué tonto fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? El corazón se marchó Como tú El cariño se acabó Igual que tú ¿Para qué seguir con la mentira que me dices? Porque todos los muchachos de la calle Te enamoran, corresponden A los besos propios que te mandan Este cariño que te daba me servía por un esporte Te tenía como un ángel Te tenía como un sueño Solo vivo, vivo, solo vivo Pesadillas, chichita ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Jordan